Nueva visita al fascinante mundo maya, para seguir descubriendo los profundos tesoros que guarda su llamada fiesta no manifiesta. Es la población de Poc Boc en el estado de Campeche, perteneciente al municipio de Celchacán, sobre el llamado Camino Real, ruta que conecta la ciudad de Mérida con la amurallada Campeche. Justo en este rinconcito llamado Poc Boc, se encuentra una de las raíces de la tauromaquia peninsular, tal como lo revela este óleo, que se encuentra en el Museo de la Cultura Maya, comandado por el Instituto de Antropología e Historia, y donde el artista Marco Antonio Chan ya plasma el devenir de esta pintoresca población, donde aparece su plaza central, coronada por una ceiba, su parroquia y su hermosa plaza de toros artesanal de dos niveles, donde junto pasan las vías del ferrocarril y que hasta la actualidad sigue siendo con la llegada del tren. Esta obra es puntualmente reveladora del significado que la tauromaquia tiene para la cultura de Poc Boc, donde la comisión de palqueros año con año arman el coso con madera fresca de shul, ramas de guano y bejuco, entre otras maderas. Curiosamente, la capacidad de su plaza de toros es para 2,500 espectadores, y la población total de Poc Boc, es solo de 1,500, lo cual nos dice que quienes llenan el escenario para las corridas de Postinca de enero, en honor de los santos reyes magos, es público foráneo el que abarrote el coso, en este inconmensurable ruedo de 53 metros de diámetro. Pero también que nos respeten nuestras tradiciones, que respeten nuestros derechos humanos, que respeten nuestro criterio, porque esto es un criterio de padre. Mis hijas le encanta la feria, y yo entiendo también que pues hay que defenderlo, ¿Cómo? Con mensajes como estos, no, no, y además, no es lucro, no es lucro, es gusto, es fe, es tradición. Este otro bordado, también expuesto en el Museo de la Cultura Maya de Lina, nos dice que tras la conquista, con la evangelización y los cambios en las formas de poblamiento, las comunidades adoptaron diversas imágenes cristianas, como patronos encargados de protegerlas, pero también como elementos de identidad. La fiesta del patrono es celebrada cada año en la población, mediante elementos, tanto religiosos, procesiones, misas y resos, como por fanos, ferias, corridas de toros, bailes y vaquerías, que tienen también un profundo simbolismo, como es el caso de esta bellísima población de Poc Boc en Campeche.